Eh... Ah, ahí está Perfecto ¿Puedo jugar a la misma o...? Voy Bueno chavales, hoy estoy jugando con Samu Que su canal, no sé cómo se llama ¿Cómo era tu canal? AIMPISLA AIMPISLA Pues, eh... Si eso lo pongo yo por el... Por la descripción Tengo justa resolución aquí Ah vale, ya está Y ya solo falta Que me invitas tú y... Bueno, que me invitas un poquito de amigo, mejor dicho Voy Y vamos a darle caña Mira, fumanse garrete Pero ya salió un nuevo DLC, ¿no? ¿De dónde? O aún no De Rainbow Sixie, eh No tengo ni idea, bro Bueno... Vamos a... ¿Te invito o qué? Espérate que creo que tengo que volver a reiniciar Madre mía Madre mía Bueno, bueno, bueno Al final me va a tiempo de hacer una partidita, eh Sí, jugate a una Júgate a una, jugate a una mientras Estoy arreglando aquí unas cosas ¿Por qué coña se me viene así? Vale, pues me he hecho una Espérate Ahí vamos Ahí vamos, Pachi Ahí vamos, Pachi, Pachi Bueno, vamos a poner no A ver si alguien se coge Nadie se coge a la mitad puerta, en serio Por lo cojo yo Uy, 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 uy Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Uy, 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 uy O si, arriba no Inserción en 10 metros Están abajo, eh Hijos de puta Cinco segundos y fuera Me han cogido un dron, me han cogido un dron, me han cogido un dron ¿Suelo abajo? ¿Suelo de este lado o no? No. ¿Suelo abajo de la pelota? ¿Suelo abajo de la pelota? Han encontrado el contenedor de riesgo biológico. Coño, quemado soy. ¿Suelo? ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! no ¿Qué le he dado en la cabeza? Me cago en la hoja. Lo siento, se me han quedado mucho. Madre mía, que manco, uy, que manco, uy, madre mía, eh. Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico. Ahora sí, vaya diferente. A ver. El dron enemigo ha encontrado el virus. Mi chica está en su sitio. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. rejecto el envidio por el dron enemigo. Otra mantra es una vez que se llama la zona por la vista del caja. Objetivos detectados. Objetivos detectados. Objetivos detectados. Objetivos detectados. Objetivos detectados. ¿Por qué están arriba? Solo queda un agente de los defensores. La historia de los defensores, enemigos eliminados. Se lo ha hecho, tío. Se lo ha hecho, tío. Digo, no hay una. No hay una. ¿Qué pasa? Venga, reímos el mando, tío. Madre mía. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Gracias. Cago en la hostia puta, tío. Cago en la hostia. 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 Ya no me acuerdo como se ponen los pinchos Te voy a hacer perder tranquilo Poniendo al hambre de espinos Que? Te voy a hacer perder Ya no Por donde entran bro Aquí hay uno Márcate bro Lo tienes marcado eh El tonto ese Vamos a perder Hay dos ahí Ahí va ahí Va a tirar la puta cámara Está entrando por arriba Me voy a perder No puedo más con Con el atacado No puedo jugar con este clavo No hay nadie que te defienda No nos puede quedar ahí En moverse Defensores eliminados Misión fracasada Ya vay a ver Me refirimos con teclao tío, yo no Tío es igual que el counter No, pero claro No, no lo entiendo ¿Dónde salimos? Yo voy a salir en el mercadillo Yo me pillo, me pillo Si se han pillado el touch me pongo 3 más Es que no me son ni los controles con el teclado Y ese es igual que el counter, bro Pues no lo se, soy malo Quiero que te diga, no te voy a mentir Venga, vamos Tío, el otro, el Clash, tiene una mierda de conexión que flipas Vamos, vamos, vamos Abajo están ¿Abajo? Si Bueno, sabes De esto, aquí está El Pulse Un Bandi No, un Bandi no Ya, me deja Vale, pues si, hemos salido bien, pero ten cuidado que estas gente son muy perras No, tío, me ha matado No, tío, me ha matado Inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción Lo sabia Ya Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Yo me voy a ganar esta, eh Por lo mejor Porque juego yo, eh ¿Y la cámara? Vale Te cuido que hay una puerta ahí, eh Te cuido que está vigilando la puerta Ten cuidado que está vigilando la puerta ¿Cómo lo sabes, bro? Mira Tío, que no hay nadie Vigílame Cuérdame, eh Cuidado Me va a reventar ahí ¿Tú lo que han sido ellos? Yo No, no, ha sido tú, no No, no, no O, tío, pero, ¿porque me ha metido...? ...esta mierda que coño ha sido Ahí lo tienes, ahí lo tienes Malo, 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 por favor Vamos rap, ¿puedes? Agachate, agachate que lo ves Detrás Tiene granada Está ahí eh, te marco A ver si tú eres ese Aguantale, aguantale, aguantale que salgo No sabía lo que tienes a la izquierda, bro La izquierda había galo Cuando la amenaza haya sido neutralizada Bien En el contenedor Último miembro de los enemigos vivo Bien Vámonos Vámonos, bro Bien, bien, bien Joder, tío Es que no sabía que había una izquierda ahí, eh Cuidado, cuando uno mira a la izquierda Digo, a lo mejor hay alguna puerta o algo por ahí Defender, a ver que me pillo Me había pillado a Valkyria Pues yo voy a tapar las puertas, ¿no? ¿Cómo? Me tapo las puertas Segundo no... ¿Cuál puerta vas a entrar? Quería tapar las puertas Ah Un castel Castel Capela, eh Capela Capela Valkyria La gavilla tiene una buena ametralladora, eh No Vimos con la pipa Mata más la pipa que la ametralleta Muy bien A ver La pipa es para atrás Pero lo bueno es que tiene la ametralleta Que dispara varias balas, ¿sabes? Lo único Bien En comparación con la pistola No, pero no se mueve tanto Es muy fija Vale, perfecto Refuerza aquí Quiero meter cámaras por ahí, antes de nada No, porque he tirado dos cámaras, no sé, no No, porque he tirado dos cámaras, no sé, no En el contenedor ¿Ah? Fundo, ¿verdad? Lo que es Perfecto Hay placa, corre, corre ¿Dónde? Estoy dispuesto Aquí, aquí Estoy dispuesto Por la pared de ahí Por la pared de ahí ¿Dónde? Ahí, aquí Aquí, aquí ¿Dónde? Ahí, aquí, aquí Está el viento No, pero ¡Falta tiempo! ¿Me jajas? Pon la pared aquí. Te veo. No, claro. ¿Dónde vas a entrar? Y si no, en ese cuartito. Estás apuntando a la cocina, bro. Y si no, en este cuartito. Que falta alguna vez. Vete para caer. Yo soy el calvo, eh. Vete para caer. Ahí, ahí. ¡No! ¡Pare! ¡Pare! Ya nada, ya nada. Ya nada, ¿no? ¿Han roto? Sí. El tío y yo. ¿Puedo buscarme más? ¿Sabes? Están aquí, están aquí. ¡Hostia, tío! Los detengan la protección del contenedor biológico. Eliminen a los enemigos. Buah, le he reventado, bro. Pero lo que usáis es lo que es reventarle. Reventarlo. Pero... había dos ahí, loco. Por eso no lo he mandado. Mando asistencia y todo. Ya ha entrado, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, chavales. Esto lo ganamos. Esto se va a ganar. Tome caso, brother. Joder. No te creas que ganemos, no te creas que ganemos o que... ¿Que no? ¡Esperate! Que yo estoy un poco frío. Yo también, menos antes. Punto de partida. Vale ahí. Se han pillado... Este. Se han pillado... Se han pillado, ¿no? Perfecto. ¿Cómo? Nada, nada. Nada. El terminate, ¿que hace? Permite abrir las puertas y abrir nada. O sea, las paredes y abrir nada. Ah, vale. Cuando tu refuerzas la pared, solo termino puede abrir. Si, si, supongo. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Está arriba. Chula bomba. La tengo. O sea, está en un buen tipo, ¿no? Si. Un buen sitio para ganar, digo. No, bro. Si, si, para ganar nosotros. Ah, vale. Eso es bien. Así da por Batelay. Por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has sido vetado tú? Yo no. Digo uno. Ah, vale. Este me mola, ¿sabes? Porque he tirado la cuerda para arriba. ¿Sabes? ¡Hostia! Se ha reventado aquí al lado Un enemigo fuera Rompeme loco, no subas aquí y quedan reventados ahí arriba Ya la juega loco, que... Mi amor Toma por cloaca, mira Pasa, 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 pasa Está allí, al fondo Ahí vamos Pero podemos pegar por otro lado Si no, que tú no bajarías, campeón ¿Sí? Baja mucho, ¿o qué? Aquí en esta habitación a yo, ¿no? Tú sabes que no voy contigo, ¿no? Ah, ya supongo ¿Dónde está? Puto pulse de mierda, tío No, tengo que ir No, no, no No, no No, no 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 Ahí se ha movido, ahí están. El cuarto de izquierda están todos. ¿Qué cuarto? En el otro lado, a la izquierda. Ahí están, a la izquierda. Ahí están, sí. Dispara. Un poco le das, ¿sabes? Ya. Tenéis que entrar, ¿eh? Ya. Allí. ¿Hemos ganado? ¿No? Nos hemos perdido. Nos hemos perdido, tío. Yo he quedado ese. Buah. Último muchazo. No. Dos putas de distancia me he dicho, loco. No pasa nada. Venga, vamos a darle otra. Pero se ha quedado todo low, ¿sabes? A buscar otra partida. Buscar otra partida, sí. Todo low se ha quedado. No. No. No, no. 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 Bueno, venga, que podemos. ¿Dónde nos ponemos? En calle. Como la tocan abajo. Voy a tirar fucio a ver si matamos alguno con fucio, ¿no? Vamos a darle a ver. Venga. Ojalá que tocan abajo que se van a comer más fucio que caramelo. ¿Qué caramelo? Creo que. Pero seguro que tocan arriba, tío. Seguro. Están abajo, creo. Medio nada. Están abajo o no? No. Están arriba. No, la verdad es que no están. Están arriba. Arriba están. No. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Ya. Están abajo. Entra a laolorpa. Venga, era un fucio loco. Uy, ¿qué más han detectado? Es esta cámara de mierda, loco. No puedo romperla Ahí esta ¿Qué? No hay nada, hombre, que te ven por... Se han cuchillado No, me han matado Un teléfono de mierda Tú quítate del medio, bro Han detectado, loco, tío Vamos a ver Claro, la cámara que tiene a la izquierda ¿Dónde está? El pulso está viéndote No me da cuenta, loco Se ha quedado nada de vida ¡Kad! ¡Si! Ahora lo tienes Eso lo pasa por no escuchar A ver que va a hacer este tonto Este nada, este no vale mucho Uy esa arma, esa arma la quiero yo Hay que ser malo los dos Vamos a matar para chablos eh Claro también San Lee ahí los dos Me voy a coger, me voy a coger Mira O mira, si Otro recluta tío Que le gusta reclutilla a el eh No tendra otro El pobre El pobre Bueno, vamos para allá a ver Vamos allá Oscar Oscar Refuerza paredes Pared reforzada Samu Dime ¿Dónde esta? Aquí La fuerza de la pared Esta, esta ¿Qué habéis hecho tonto romper el suelo? Esta, esta Le pongo el este No, la mira Vale, la mira, vale ¿Lo pongo o no? Si, con la Y con otra aquí Y con otra mire Cuidado, cuidado ¿Dónde? Tú ya están eh Tú me lo pondría más Vienen por aquí eh Ya Ya, menos que no, no cuenta Tú tienes otra pared reforzada Refuerza esto, ven Refuerza ahí Refuerza esta ¿Viste arma de mierda? Refuerza que esta fuerte tuya Espérate loco, que hay una aquí No pasa nada, no te ve No pasa nada, no te ve Refuerza aquí, dale ¿Porque hay una aquí? Pero que no te ve Tienes un escudo ¿Cómo es que no me ve bro? Tienes un puto escudo No, aquí Toda la aquí yo no te veo Pero que no puedo No puede Cuidado, te coman esta mierda No anda No anda pachi Vienen que ir por aquí bro A detrás hay el puto escudo Está dentro eh Está dentro eh Hostia, puto escudo de mierda bro Ha entrado ya eh Los atacantes están asegurando el biocontenedor Ya un metido No, Samutu no eh Ahí están Va a hacer el sordo fuera loco tío Título, título de vídeo Perder más perder Jajajaja Solo ganamos, tonto Si, si, si Quedan dos Si nos ganan esta hemos perdido Si ganamos dos Hemos empatado y prórroga Y ya se con el reclutilla tío Y ya se con el reclutilla tío Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico 10 segundos y fuera 10 segundos y fuera 5 segundos Posición del tío contenedor desconocida Encuentren el contenedor de riesgo biológico ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde los tenéis? Tengo aquí Gua tío Bajando una vía Esto asco ¿Dónde están? Recargo, cubrirme Recargo, cubrirme Tengo aquí Solo queda un agente del equipo ligado Me la puedo echar abajo, hijo de p***** ¿Que haces eso normal? ¿Que haces eso normal? ¿Que haces eso normal? Faltan 15 segundos Quedan 10 segundos 5 segundos Los aliados han sido eliminados ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno Yo creo que voy a dejarlo por aquí Y nada Perder más perder Se lleva el título No preocuparse Hasta otra Adiós